Este sábado, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca dio a conocer que la tormenta tropical Carlos cobró fuerza y se volvió huracán categoría 1, lo cual favoreció desprendimiento de nubosidad hacia los estados del centro y sur del país. En entrevista, la jefa del Departamento de Meteorología de Protección Civil, Sofía Janet Jiménez Ramírez, pronosticó lluvias con actividad eléctrica, granizo y vientos fuertes en las costas y sierras sur de la entidad. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Carlos pasó a ser huracán categoría 1, aproximadamente a las 10 de la mañana, el cual se encuentra a 225 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero y a 405 sur-sureste, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Está ocasionando un ambiente medio nublado a nublado, con fresco en la zona de la Mixteca, así como valles centrales y las zonas serranas. Un ambiente cálido a caluroso en el Istmo, la costa, la cañada y la cuenca del Papaloapa, lo cual va a ocasionar algunas lluvias muy fuertes y localmente superiores en la costa, en parte de la Sierra Sur, así como en algunas zonas del Istmo de Tehuantepec, algunas lluvias fuertes en la cuenca del Papaloapa y en la Sierra Norte, y algunas lluvias ligeras menores a 25 en valles centrales y en el resto del territorio oaxaqueño. La meteoróloga recomendó a la ciudadanía extremar precauciones ante posible deslaves de ladera, desprendimientos de rocas o derrumbes en zonas serranas, inundaciones y crecientes en ríos de respuesta rápida. De igual forma, pidió a las autoridades municipales observar el nivel de los ríos de respuesta lenta y las presas de la región. A los automovilistas recomendó disminuir la velocidad de sus vehículos en carreteras y caminos rurales, vados y puentes por la posibilidad de flujos de lodo y crecidas de cuerpos de agua. De igual forma, notificó del cierre de puertos a la navegación mayor en Salina Cruz, Bahías de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido. Las recomendaciones son las siguientes, principalmente para las autoridades municipales que están en la costa, en la Sierra Sur, así como en el Istmo, de que realicen sus recorridos, que estén monitoreando los niveles de los ríos para ver si algunas localidades que se encuentran en niveles muy bajos puedan presentar algunas inundaciones. En el aspecto de las carreteras, de que también las mantengan en vigilancia por si es que se llegan a presentar algunas inestabilidades en las laderas, algunos deslaves, así como deslizamientos, también en la parte del Istmo y en la costa que estén al tanto de las playas, porque sí se prevé que haya incremento de oleaje, así como algunos vientos superiores con algunas rachas y para que también mantengan alertadas a las personas. La meteoróloga reiteró a la sociedad oaxaqueña que ante cualquier evento de mayor magnitud asistieran de inmediato a un albergue o refugio temporal. Estén al tanto por si es necesario utilizar algún albergue o algún refugio temporal, que sepan cuáles son las rutas de evacuaciones. Tenemos aproximadamente 380, de los cuales 225 pertenecen a la costa y al Istmo de Tehuantepec y ya el resto en el territorio oaxaqueño. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.